Pase que no es bueno de Paradella atrás y la va sacando Cachorro y la mete Murián y la mete el Cachorro, se quedó corto, viene Ferreira Sale jugando ahora Colón, buscamos Farías, va Facundo, le tiraron con todo, va Farías, va Facundo, Guadagnacio Martínez para Amarilla Guadagnacio para Amarilla Ahí va Patricio Lusto y lo amonesta a Héctor David Martínez, el primero en River, el primero del partido Muy bien con la pelota Martínez, pero falló en el...